Frozen, una aventura congelada, ha sido nominada al Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Ahora, sé parte de la magia con la versión Sing Alone y canta tus canciones favoritas. Frozen, una aventura congelada, Sing Alone, solo en cines. No te pierdas el videoclip Libre Soy, cantado por Martínez Toessel al finalizar la película.